Tener un cuerpo no normativo se castiga en el probador del Calcedonia, en el chiringuito de playa y en la piscina municipal. Pero cada vez son más las personas que se rebelan contra la gordofobia. En 2017, Miren Haurne o Mimi XXL se probó por primera vez un bikini delante de miles de seguidores, los de su canal de YouTube. Ahora acaba de publicar la Venus que rompió el espejo donde denuncia el bullying que sufrió en el colegio. Laura Galán, actriz protagonista del corto Cerdita, asegura que hay quien se sorprende de que le guste su cuerpo. También se ha revelado Magdalena Piñeiro, que es una de las administradoras de la página de Facebook Stop Gordofobia, una página de referencia del activismo gordofeminista. Piñeiro es también autora de 10 vitos contra la gordofobia. El activismo gordo ha propiciado la entrada en la producción cultural de historias propias sobre personas con cuerpos no normativos. Las modelos Tess Holliday y Ashley Graham, la escritora Roxane Gay o Dietland, la serie basada en la novela de Sarai Walker, son solo algunos de los ejemplos. Algunas activistas advierten del peligro de que esto suponga crear nuevas normas. Un molde nuevo en el que encajar, en lugar de una ruptura de los moldes. Romper con los moldes para disfrutar de los cuerpos diversos. Entonces, ¿los mejores consejos para ir este verano a la playa? Coge el bikini, vete a la playa.